Música No, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí Y que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás Porque sin ti yo no sé a dónde ir Si te perdiera, no habría razón para vivir Si no te tuviera a ti, te acabaría Toda mi vida, si te fueras Si te perdiera, me da miedo hasta pensar Que esto llegará a pasar Que me de gana, que algún día tú te marcharás Si te perdiera Música ¡Esto! Música No, no lo puedo negar Que te estoy queriendo más que a mí Y que sin ti yo no sería feliz No, no, no lo puedo evitar Que me pierdo donde tú no estás Porque sin ti yo no sé a dónde ir Música Si te perdiera, me da miedo hasta pensar Que esto llegará a pasar Que me de gana, que algún día tú te marcharás Si te perdiera, no habría razón para vivir Si no te tuviera a ti, te acabaría Toda mi vida, si te fueras Si te perdiera, me da miedo hasta pensar Que esto llegará a pasar Que me de gana, que algún día tú te marcharás Si te perdiera Música 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 Música